Vos sos uno del montón, no sos nadie igual que yo, juntos somos un millón y lo podemos lograr con fuego en el corazón, siempre alerta, la mente clara Más te quieren pisotear, baila, vamos a pelear Por favor, por favor, antes de comenzar el programa, quiero comentarles, bueno, ya de público conocimiento que Marcelo Tinelli no va a estar este año en la televisión argentina Los tiempos de Tinelli, según él, no son los tiempos de Telefe Esta banqueta que estaba ocupada durante 12 años por un grande de la televisión argentina Hoy va a estar ocupada por otro grande que soy yo ¡Bravo, José! ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a intentar diferenciarme de él, tenemos estilos distintos Tenemos distintas formas de conducir un programa, así que lo voy a hacer con el mayor cariño posible y para ustedes, así que comenzamos ¡Bravo, José! ¡Aguante, José! Vos, todos, uno, del montón, igual que yo, juntos somos ¡Vamos, José! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, José! Bienvenidos a otro año del show de Video Match aquí por Telefe y qué programa que tenemos hoy en Ana, eh ¡Llegó el momento de la música en nuestro programa! ¡Qué bueno! Trajimos una modelo que no saben lo que es Ya Freddy le estuvo echando el ojo Freddy la estuvo mirando recién Se pone colorado, vamos, pavote Se pone colorado, si le gusta Te gusta la que voy a presentar La tuviste corriendo recién por los pasillos La vio porque está hermosa Es nuestra, es argentina Y canta aquí con los tangueros ¡Saki King! ¡Pero mirá qué fina! ¡Grosa! ¡Linda flaquita, ché! ¡Saki Napier! ¡Ja, ja! ¿Para mí? ¡Opa, An, que es una modelo! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! Por liberar a Chile cruzó los Andes a Martín Haríamos lo mismo Por vos, ché, chá, kikín Pensar que un video con Chayán yo he grabado Y ahora estoy acá Con estos deportados ¡Qué bueno que Chayán te convocará! En ese video mostraste tu arte Si fuera yo te hubiera convocado Cerca de mi casa Pero para culiados ¡A mí me gusta el local ¡Ja, ja, ja! No te gustan ese piso No seré como Chayán Sin embargo me la piso Viendo tus fotos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué extraño! Ya me he salido Pelosa en las manos Flor de minón Flor de modelo Y flor de noche Pasaría en un telo No sé por qué al matrimonio ¡Sigue cantando como si no! José María se negaba Tomará una decisión Y se corta su relación Con alguno de sus trabas ¿Qué dices? ¡Quiero yo con los caneros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande, Jackie! ¡Mire qué hermoso! ¿Qué tal? Encantado de conocerte Mirá lo que es este bombonazo Freddy, mirá Freddy te estuvo mirando Desde que estuviste grabando La pista de tanguero Te estuvo mirando Está muerto con vos Parece tanto Pero sí está Se pone colorado el sonso Vamos Freddy Perdóname ¿Tenés novio? No ¡Opa! ¡Opa! Permíteme un segundo Permíteme Vamos ¡Qué grande! Esta es tuya Esta es tuya ¡Qué grande! La gente de Garbarino Te regala una notebook Mirá qué bien Mirá qué bueno Una computadora personal Ahí está la gente de Garbarino Muy bien Matías Por venir a participar en el programa La gente de Garbarino Le regala una notebook Una computadora ¿Ya se la damos ahora? Ah mirá, mirá Se la traen ahora Ya se la llevan Mirá qué grande la notebook Ya se la lleva ¡Bravo! Muy bien Ya se la lleva Grande Garbarino Muy bien Matías Nos vamos a la pausa En el próximo bloque Hay mucho show de video match Ya volvemos Enseguida seguimos con el show de video match Con José María ¡Nuevo bloque del show de video match! Imagínate que para este programa No le voy a bajar a nada 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 Ah no, 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 está bien Sí, 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 no, no No te vayas a una notebook Esto es para publicitar a notebook A mí me necesita Toma otra cosa Te damos el mouse Listo Vale, vale Entendeme Porque ellos no quieren publicitar un mouse Quieren publicitar una notebook Está bien Este sí ya se lo lleva Este sí, ese sí ya se lo lleva Seguimos con el show de video match Con José María Nuevo bloque del show de video match Y vamos a quedarnos Aquí con Jackie Se va a sacar con nosotros Prometió quedarse Porque queremos diferenciar el video match De otro conductor con este Porque queremos que los invitados Las invitadas Tengan más presencia en el programa Por eso vamos a un bloque de reportaje Contame primero, más que nada Cómo comenzaste en esto de ser modelo Bueno, empecé hace más o menos 8 años Nada, se me presentó la oportunidad De hacer un casting Quedé Y me divertí Y ahí me di cuenta que me interesaba El tema de la actuación y todo eso Y nada Bueno, así Y bueno, contanos ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste? Con un comercial de chisitos No se puede decir la marca, ¿no? Pero eso Y nada Pero estuvo divertido Hace mucho tiempo No me decías De chisitos, sí Ah, los maicitos Sí, sí ¿Qué tiene que tener un hombre Para conquistar a Jackie King? Mucha simpatía Mucha simpatía Me están diciendo que la gente de Arcor Trajo los nuevos Bonobon Acá los tenemos Los nuevos Bonobon Sí, señores Acá están Con corazón de Bonobon Miren lo que es esto Por favor, riquísimo Así que le agradecemos a la gente de Arcor Ya sabes, ¿eh? Un Bonobon Gracias a la gente de Arcor Por apoyarnos en este año Del show de Videomatch Bueno, me contabas entonces ¿Cuál es tu futuro como profesional? Incursionándome ¡Coffler! ¡Coffler presente también en este programa! Miren lo que es esto ¿No te dan ganas de comer un Coffler ideado? ¡No! ¡Para Larry! ¡Ele va! ¡Ahí va para Larry! ¡Vamos para Lerana también! ¡Un Coffler ideado! Sí, señores Para todos ¡Coffler! Muchas gracias también Por estar en este año En el show de Videomatch Muchas gracias Muy amable Contame cómo es el hombre ideal De Jackie King Bueno, te lo había dicho antes Pero me interrumpiste Tiene que ser simpático No sé, en verdad ¡Llegaron los Alfa Choco, nana! ¡Miren lo que es esto, por favor! ¡No, por favor! ¡Miren lo que es esto! ¡Tome capa de chocolate! ¡Corazón de dulce de leche! Y lo voy a comer, ¿eh? Lo voy a comer A ver cuántos me entran en la boca Vamos, no, sí, sí Vamos a ver cuántos me entran en la boca Vamos a empezar por el número uno A ver Vamos, Jackie Vos dame fuerza, ahí vamos Le mando un saludo al doctor Dragan Me dice acá la corona Gracias, ¿eh? Ahí vamos ¡Ah! ¡Uno! ¡Bravo! 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 ¿Qué pasó? ¡Baté! Y llegó el momento dedicado a los chicos Están aquí en el piso Porque ustedes chicos lo pidieron Con un éxito rotundo Cantan y me parece que le dedican la canción a ustedes ¡Cantan aquí los Jaimitos! Los Jaimitos estamos muy contentos Soy vino Jackie King, la mina está que explota Cada vez que te veo en una revista Sinceramente se me para bien la chor También se te ve en la pantalla Te vimos con Cheyenne en un video y si te pinta Me enteré que te dio gusto conocerlo Y también me enteré que le chupaste la pi ¡No! Pensé que eras tan linda Te juntó un pajarito y no es por el cahuete Que para de pilar y ser tapa de revista Tuviste que entregar varias veces el ojé Te operaste más de una vez Colágeno en los labios y liconas y cálculo Con tanta operación y tanto estiramiento Atrás de la nuca debes tener el cu ¡No! ¡Qué buena que estás aquí! Haberte conocido tiene sus ventajas Te vamos a recordar de todo corazón Y te vamos a dedicar nuestras mejores pa' ¡Ja, ja, ja, ja! Te vamos decidiendo Hoy somos verduleros por esta semana Ya que te gusta poder venir a casa Y comerte estas tres bananas ¡Los jaimitos en el programa! ¡Campo! Vamos a la pausa En el próximo bloque Hasta las 11 de la noche Seguimos haciendo el show de Video Match No se vayan ellas Volvemos Enseguida seguimos con el show de Video Match Con José María ¡Llegó el momento! Todo el cuarteto en el show de Video Match Me dijeron que Yayo tiene una canción Que le va a dedicar a Saki Imperdible ¿Vas a bailar cuarteto? ¿Vas a bailar cuarteto, no? ¡Señoras, señores! Comienza aquí en el show de Video Match El cuarteto obrero ¡De Yayo! ¡Me escapo en los oídos! ¡Vamos, Yayo! ¡Vamos, capo! ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar Labios que saquen de quicio Palabras que ganan juicio Tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que mordieron el anzuelo Tengo el dolor de no ser La razón de tu consuelo Saki, la angustia es un cuadro Pintado con todos tus miedos Jamás leíste el libro De mis sueños olvidados Tu amor es un reloj Que se detuvo en el pasado Vi tus fotos como sombras que asaltaban mi destino Una a una instantáneas de un deseo clandestino Saki eres mi vida, divina inspiración Y es mi despedida Un soplo de amor, pasión y de emoción ¿Y qué le vas a decir José? Termina el programa y rajemos a mi bulo Así te como la concha y después te cago el culo Que ganas de garcharte y que grites como una loca Hasta que los labios de tu argoll Aplaban como una foca en la punta de la pira Tírame gotitas de vino Que en la primer bombeada te emborracho ese culo divino Te dejo esta cara como si fueras un cabrito Con cuatro dedos en la concha y el que sobra en el culito Después de tanto hogar Pero ya aquí me prometas Que mansita harás dormir Y ver entre tus tetas Y vos José María no te hagas el heredero Por un poco de pantalla Cagas el equipo entero Renuncia José María Y vuelve Marce, vuelve Y vos José anda a hacerte coger Pará, 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 pará Gracias Madrid Vos estás loco, Yayo Vos estás, me estás, me estás, me, 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 me ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Estás loco? No, tienes razón, loco Pero ¿Cómo es esto? Pero ¿No le contaron? ¿No le contaron cómo es hacer humor? ¿No le contaron que no me tiene que cargar a mí? No le contaron, ¿no? No, pero soy el barco de la piba también A ver si me entendés A mí no me tenés que cargar No me tenés que hacer nada Yo soy intocable ¿Qué? ¿Y a mí? ¿Y yo? ¿Y a mí? Sí, yo primero me despierro yo ¿Por qué? Ah, mató Que eso es un conductor No, no, pero Pero yo No, te cuento una cosa Pará Al protagonista del programa Al, al, al centro, al motor Del, 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 del programa No tenés que cargarlo Al corazón Vos podés cargar A Larry A A A A cualquiera A, 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 a los, a los sindicados Pero a mí no ¿Qué te pasa con todo? Te parás dos metros más adelante ¿Y qué te crees? Highlander La concha de tu madre ¿Qué te pasó? Y vos, claro Ponemos un poquito de onda, negro Yo me vengo de Córdoba Me vengo de Córdoba Caminando con una mochila de 25 kilos Tengo mi vida jugada acá Yo se ponemos un poquito de onda Madre, movete Más onda que te puse O sea, yo dame el numerito ¿Me entendés qué? ¿Querés que vuelo a... Yo me puse a bailar Me vieron bailar y todo Bueno, me puse Te estoy cantando Y estás con una cara de cirupítica Como no sé Como si... Como una cosa es cantar Y otra cosa es pukear En la boca No, pero no, no Estás recibiendo una letra para vos Así no llegamos a... No llegamos a fin de año Así no llegamos a fin de año Te digo la verdad No llegamos a fin de año Explíquenme qué quieren hacer ¿Esto es video match? ¿Esto es video match? ¿A usted le parece que esto está bien Lo que estamos haciendo? ¿Eh? Llamamos a Pampita No la encontrás, Pampita Y bueno, llamás Julieta Prandi ¿Qué estamos haciendo? Te digo, se fueron al carajo todos Me parece que vos sos un desubicado Vos también sos un desubicado Porque vos también Cuando te conviene no Cuando te conviene sí ¿Qué onda? Loco, son todos unos zarpados Uno viene acá Pone la mejor cara Es el primer programa Venís de onda Sí Este que no me conocía Está bien que no me conozca Pero tampoco me estés bajando todo el día ¿Qué onda? Pero yo no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de que tenemos que cuidar el producto ¿El producto qué? ¿Implica tu invitada o no? ¿Sí o no? Ah, no No, no, bueno, no sé No, no, me lo tiraste así Hace unos años No, no, no lo entendés Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo te cuento una cosa A lo largo del año Van a venir cientos de invitadas El conductor Va a ser uno solo Entonces hay que cuidar ese conductor acá A ver si me entendés ¿A qué están jugando? ¿Hacer televisión? ¿Están jugando a hacer televisión? No es así como se trabaja, chicos No es así como se trabaja Si le jode que yo sea el sucesor de Tinelli Dígamelo en la cara Si a ustedes le jode que yo sea el hijo pródigo Dígamelo en la cara Dígamelo en la cara Te tomaste toda la botella de vino Nada, nada Si le jode realmente Si le jode que yo sea el elegido Lo lamento por ustedes Porque van a morir envidiosos Lo lamento Fui yo Porque que más condiciones tiene soy yo Si les duele Jódanse Pero igual gracias Gracias, igual te despido La verdad, te agradezco por la onda No te conocí antes Te agradezco Ya sabemos con quién tenemos que contar Para el videomatch Y con quién no tenemos que contar Muchas gracias Muchas gracias No, está bien Hace una cosa Mandá cagar a Marcelo Tinelli Porque tú es una joda para videomatch Que te hicimos No, no, no No, no somos tan malos nosotros Somos más buenos No 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 ¿A dónde vas? No, era mentira Mi amor Era mentira No ibas a llegar a ningún lado Nadie Mandale un saludo a Marcelo Ahí tenés la cámara Decide lo que quieras Marcelo, la verdad Volvé vos Porque esto es un desastre Yo pensé que lo habían aprendido Pero no No aprendimos nada Un aplauso para Jackie Adelante vos Marcelo Gracias por todo Chau, 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 chau 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 Chau